Santo, la última Navidad con usted y el último año nuevo, pues como todos los años me permito hacer la entrega de este obsequio, es feliz AMLO nuevo, se lo dejo aquí con la persona. Muchas gracias. También este regalo que le manda una maestra de Coahuila, junto con este sobre y nuevamente este dominó, presidente, y a raíz de este dominó, pues en diciembre es el mes del año en que se hace posible lo imposible. Y pues como desde el primer día de su administración, recuerdo que también el primer año le entregué un dominó de los Beatles, mi pregunta sería, tal como Adolfo Ruiz Cortines permitió a su compadre jugar dominó con él, ¿me permitiría ahora en su retiro, allá en Palenque, echarme una manita de dominó? Fíjense que, no, qué bien que me preguntas, es muy bueno. Bueno, una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre, siempre, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas, pero yo ya cierro mi ciclo, ya me jubilo y no voy a poder atender, recibir a nadie, no voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada, ni en México, ni en el extranjero, voy a procurar no salir, porque me voy a llevar una bibliografía amplia, también para no andar en bibliotecas, ni en hemerotecas, ni en librerías, ni en librerías, en estos tiempos estoy ya reuniendo los textos que necesito para mi investigación, que me va a llevar tres, cuatro años, entonces mi rutina va a ser levantarme temprano, como siempre, y caminar una hora, cinco kilómetros, espero que para entonces siga yo con ese ritmo, y luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más, pero ya dos horas muy cortas, y a sentarme dos horas, dos horas y media. Me levanto de la mesa de trabajo, camino, doy dos, tres vueltas, también no muy largas, me tomo un café, me tomo un pozole, dependiendo, me vuelvo a sentar hasta la una, una y media, que es la hora ya de la comida, la comida, caminar, y luego de nuevo a sentarme, a trabajar ocho horas, dos horas, pero escribiendo, y acostarme temprano, para levantarme también temprano, y así. Y desde luego, cuando hablo de caminar es ir viendo los árboles, la palma real, la palma real, el guayacán, el maculín, la ceiba, a ver si no tiene pudrición, la guanábana, no, escuchar los pájaros, estar esperando en la mañana muy temprano, que pasen las guacamayas, ver si tengo suerte, que se posen en la copa de los árboles grandes, de repente, porque en un tiempo llegaban unos zaraguatos, toda una familia de zaraguatos, y contemplar ahí los verdes, para qué quiero más vida política, que hacia ahí los verdes se amotinan. No se va a poder, no se va a poder el béisbol, porque hay que salir, hay que salir, y este, solo la visita a la familia, acá, cuando no esté Beatriz allá, y esté acá por su trabajo, voy a venir a verla, y esa va a ser la vida. ¿Puedo leer sus anécdotas y todo lo que va a estar escribiendo? Ahora voy a publicar ya el último libro, que tiene que ver con política, y después ya no es sobre la política contemporánea. ¿Cuánto lo publica, presidente? ¿Por qué? Hice el libro de los tres años, La mitad del camino, y debí hacer los otros tres años, pero como no hay texto sin contexto, decidí hacer una recapitulación de todo desde que empecé, desde luego lo general, y cosas que ya había escrito, pero vistas a la luz de los nuevos acontecimientos. entonces me va a salir un texto como de ochocientas, novecientas cuartillas. Ah, eso sí, no se los voy a decir. Pero es dedicado, eso sí, a los jóvenes. Eso sí, es dedicado a los jóvenes. Son 20 capítulos. Entonces, lo importante, lo bueno, es que, como va a ser extenso, estoy procurando que se lea por capítulo, que el que quiera ver un capítulo o le llame la atención, lo lea, que no tengan que leerlo todo. Ahora el que quiera tener toda la historia, pues va a poder hacerlo. Son algunas experiencias, ni siquiera puedo llamar lecciones, algunas experiencias de la vida política, de cómo en la vida, ¿no?, pública, política, se enfrentan problemas, hay adversidades, y cómo debe uno actuar, o cómo actúe yo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, lo de la importancia que tiene la perseverancia. Pongo una anécdota que es muy buena, de un poema de… ¿Por qué no lo pones? De pellicer sobre Bolívar. Bolívar, ya Bolívar enfermo, postrado, llega un amigo que lo conocía y le pregunta, ¿y usted qué, y ahora qué va a hacer? Y le contesta a Bolívar, triunfar con loca pasión. O sea, la perseverancia, no dejar de luchar. ¿Cómo puede uno caerse y hay que levantarse y seguir caminando? Y eso es muy importante para todos en la vida. ¿Cuál es el nombre del empresario que le ofreció disculpas por el saqueo que cometieron en México, presidente? No, no es este… que me ofreció disculpas por el saqueo. Me ofreció disculpas porque él participó en el grupo que se reunió para hacer la guerra sucia en mi contra. Sí. Sí. O sea, porque es un buen acto de decir me equivoqué y yo le ofrezco disculpas. Y la verdad que muchos de los que participaron, sobre todo en el 2006, ya tienen una actitud completamente distinta. es dedicado a Bolívar. Pero no, no está ahí. Pero la perseverancia que es muy importante en el caso de cuando se lucha por un ideal. No dejarse, no darse por vencidos, por vencido. Seguir luchando. Y otras cosas también que creo que va a ayudarles mucho es la no violencia. ¿Cómo sí se puede transformar con el principio llevado a la práctica de la no violencia? ¿Cómo evadir el acoso? Y se puede triunfar. y también la experiencia en el gobierno, ¿no? ¿Cómo la honestidad es importantísima? El no permitir la corrupción es la clave, es que la corrupción acaba con todo. Entonces, si no hay corrupción, el presupuesto rinde. y pude probar, he podido probar que la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral y también para tener autoridad moral. un corrupto no tiene autoridad moral. Y cómo un gobernante corrupto va a llevar a cabo acciones en beneficio de los demás es muy difícil. Pero lo otro es el que cuando no hay corrupción se liberan muchos fondos para el desarrollo. Estábamos hablando hace un momento de los contratos. Imagínense, entregan contratos para nueve hospitales en el sexenio pasado para pagar en 20 años 116 mil millones de pesos cuando los nueve hospitales valen 500 millones o los reclusorios nada más en el tiempo nuestro por la negociación que se logró nos ahorramos 10 mil millones de pesos pero el ahorro hacia adelante porque son contratos a 20 25 años pues es de 30 de 40 mil millones que se va a pagar de más pero en todo un aeropuerto como el de Felipe Ángeles o Carrillo Puerto se los cobran en cinco o diez veces más pues por eso no se hacen los está demostrado que si no hay corrupción hay buen gobierno esa es una lección esa es una enseñanza mayor la corrupción es lo peor el principal problema de México el principal problema que tenía nuestro país la corrupción y lo peor de todo es que ya estaban logrando que se viera como algo natural normal esas son cosas importantísimas para el futuro para los jóvenes y luego pues el que haya resultados porque se puede aplicar una política anticorrupción pero y los resultados ah pero si los hay donde están los resultados de nuestra política anticorrupción en que se redujo la pobreza ese es un resultado este es precioso estaba el libertador Simón Bolívar en medio de gran desolación muy dura convalescencia de fiebre y de corazón adelgaza sus perfiles de águila y de león año de mil ochocientos veinticuatro en el Perú ahí estaba tierra de oro de los incas le pidió a cambiar en luz toda la sombra española que crecía en el Perú pero no está aquí lo que vengo buscando con muy corteses palabras el héroe del nuevo mundo apenas si contestaba luego que el señor Mosquera las penas enumerada le preguntó a don Simón y ahora qué va usted a hacer triunfar el libertador respondió con loca fe y fue sólido el silencio de admiración y de espanto lo que siguió las montañas cedían en el ocaso los grillos sobre la sombra filo hacían fino y largo meses después el ejército de España fue derrotado pero es esto el no claudicar nunca